Un positivo balance del año 2018 entregó la gestora social del departamento por su gestión realizada en todo el Valle del Cauca. El departamento del Valle del Cauca fue calificado como modelo nacional de gestión social durante el 2018 destacándose por tener programas que benefician a todas las comunidades de los 42 municipios del departamento, como el HUV Stamboss que impactó a 4.500 personas. Es la humanización del servicio del Hospital Universitario del Valle. Este es un programa modelo, yo creería que a nivel nacional, donde toda la institucionalidad se une en torno a la lúdica, al entretenimiento, a la educación y al fomento de la cultura para los niños, cuidadores, cuidadoras de estos niños que tienen tanto tiempo en el hospital, de procesos largos como unas quimioterapias, como quemaduras, y de verdad que no solamente para ellos, para la gente que visita el hospital y obviamente para los funcionarios de él. Con el programa Rutas por la Paz, que este año llegó a su versión número 8, 3.550 ciclistas recorrieron las zonas urbanas y rurales de los municipios de Calima y Caicedonia. Es un programa que se genera oportunidad para todos los habitantes de los municipios donde hacemos las rutas por la paz. Se visibilizan los municipios, se integra la familia y además es importante porque en estas rutas también hay ciclomontañismo. Más de mil sonrisas por el Valle del Cauca es otro de los programas más destacados del gobierno departamental, ya que durante todo el año 2018 promueve actividades lúdico-recreativas y de salud para niños del Valle del Cauca. También tenemos en abril y en octubre y durante el año también con Bellas Artes, llevamos títeres, llevamos la biblioteca, llevamos el bus de la participación, articulando con otras secretarías para que estas secretarías nos brinden ese apoyo. Tuvimos el cepillado está en voz donde participamos y prácticamente el Valle del Cauca fue piloto a nivel nacional en este cuidado de la salud oral de los niños. De manera que es importante rescatar que no son mil sonrisas, es el programa como le pusimos el nombre, pero realmente son más de 30.000, 40.000 niños impactados. Y a través del programa Cine para Voz, más de 10.000 niños de escasos recursos, económicos y con discapacidad, vivieron la emoción de asistir por primera vez a una sala de cine con apoyo de empresas privadas como Cine Colombia y Cine Royal.